El Santuario de la Mariposa Monarca registró durante esta temporada un arribo de 120.000 turistas al lugar, cifra que representa más del 100% de incremento comparado con años anteriores. El presidente del comisariado ejidal del Santuario de la Mariposa Monarca, Homero Gómez González, consideró que el resultado en el aumento de visitantes se debe a tres aspectos. 1. Michoacán enfrenta un panorama de seguridad con más certeza. 2. El trabajo coordinado entre gobiernos y ciudadanía. 3. La reforestación que se ha impulsado en la zona. Pidió no dejar de lado los diversos planes que tienen en el Santuario, como el proyecto gastronómico artesanal, la reconversión de terrenos agrícolas a forestales, el cuidado de las vías de comunicación y el fortalecimiento de la policía forestal. Sobre este último punto, destacó que ayudaría a disminuir de manera considerable la tala de bosques de la zona del oriente del estado. Es importante destacar que durante el transcurso de esta semana, funcionarios de las dependencias y ejidatarios sostendrán una serie de encuentros para continuar con la revisión de temas concernientes al cuidado y proyectos de los bosques donde arriba la mariposa monarca. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín